La justicia realmente importante que sienta un precedente ocurrió en Santa Fe. Un hombre pudo adoptar finalmente a un chiquito que ha criado. El nene tiene seis años y lo tiene con él desde que era un bebé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.